Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien, es más fácil ganar, pero a veces sorpresas. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Se equivoca, vale entrega. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Perdieron la pelota y se terminó la contra. No puede mantener el balón el Beji. Se vienen a toda velocidad. El árbitro que señala es que le suma un minuto al partido. Pase filtrado. Atento que se viene, buena pelota, lo gritamos, lo gritamos. Magnífico lo de Keylor Navas. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. Acá no ha pasado nada. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Se viene la segunda mitad del partido a ver si el árbitro se logra levantar el resultado. Ahí le queda y puede ser, puede meterla. Ha estado fenomenal el arquero. Memphis. Hace bien, ahí queda la bocha. Ah no, se le pasó. Rechaza el balón. Mbappé. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Con Kylian Mbappé jugando a este nivel da gusto pensar que quedan 45 minutos aún. Gracias y gol va ganando el equipo. Ha creado mucho peligro. Así que podemos decir que de momento las cosas le están saliendo bien. Esa no fue buena de Mbappé. A ver cómo lo termina Mbappé. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario. Muy bueno el 5 atrás. Ahí está. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. Der Stegen fascinante. Bueno, en la tribuna lo cantaban. En el banco ya saltaban de alegría. Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta. Justo llega Neymar para cortarla. Adiós le dijo al defensor. Recuperan el balón, ¿algo pueden hacer? ¡Mbappé! Ese balón que sigue con vida. Toma la pelota y no la suelta. Esta es... ¡Gol! ¡Gol! Llega el gol para meterse de nuevo en el juego. ¡Gol! El partido por ahora, 2 a 1. ¡Mémpis! ¡Gol! ¡Increable! En solo minutos lograron marcar dos goles. Seguritos además. Todo empatado. Otro gol, Marito. Son dos goles consecutivos. Esto es un desastre. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. 2 a 2. ¡Mbappé! Digamos que no fue el tiro soñado. La verdad que no me explico lo que quiso hacer. Ferran Torres. Acá la tiene el Barcelona. Se la presta un solo entre ellos. Quiere que sea la jugada del gol. ¡Ahí está! ¡Y se adelantan! ¡Anda con prisa, nene! ¡Obsay! Se ha parado bien Gerard Piqué para recuperar. Ahí recupera la pelota en su área. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Pobre el tiro libre. Ahí le queda y puede ser buena. ¡Frenkie de Jong! Tienen la bocha y se van volando. Una dura entrada. Esta va a ser para Roja. ¡No! ¡No! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Pedri. Hace bien. Ahí queda la bocha. Dejó correr la pelota y ahora señala la falta el árbitro. Es duro que pelean por el balón. Y después de la entrada, la pelota lateral. Angelito Di María. Controlando lo está Di María. Si lo clava, lo gana. Un gol que entra Mario dentro de la lógica del fútbol. Estás con más en la cancha y más espacio. Más espacio, más tranquilo. Está jugando mejor. Mucha potencia física. Y si de por sí ya es un equipo ganador, con superioridad numérica, mucho más. Busquets. Y ahí va avanzando nomás. ¡Gol! Cuánto coraje en esta lección que están dejando. Se niegan a perder este partido. Esta película es de terror para los arqueros. En 10 minutos se termina todo. Juega el Barcelona cerca de la banda. ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Ha interrumpido muy bien el juego, Angelito Di María. ¡Giorgino Vignaldi! ¡Gol! 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 Gran corte defensivo! ¡Gol! 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 La pelota a Marito le llegó como un peluche! No pueden decir, llegó suave. Deja el peluche en su casa. Así llegamos al final del partido. Gran triunfo para el equipo acá en su casa. ¿Cómo lo viste, Mario? Yo te digo, me parece que el resultado es justo, ¿eh? A pesar de que este llegó en los últimos minutos del partido, la diferencia entre uno y otro, la merecimos. Esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera Formidable actuación Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles y el equipo ganó Ojito, hay Neymar quien la lleva Tremendo el bloqueo ¡Gol! Es que en el fútbol llega a cosechar todo ¡Ahí está otro gol! ¡Y alegría en el equipo! ¡Toma la pelota en el azulca! ¡Esta es! ¡Gol! ¡Gol! Llega el gol para... ¡Mémpis! ¡Gol! Es increíble en solo minutos Lograron marcar dos goles Seguiditos además Un gol que entra Mario dentro de la lógica del fútbol Estás con más en la cancha y más espacio Más... Busquets ¡Gol! ¡Cuánto coraje en esta elección que están dejando! ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! Tiene para darle de ahí ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Cerca del cielo ¡Gol! 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 ¡Gracias!